Si tenían su icono de bluetooth en la barra de tareas o en los iconos ocultos de la barra de tareas y desapareció les voy a mostrar en este vídeo cómo colocarlo nuevamente ya sea en la barra de tareas o en los iconos ocultos Bien, tener el icono de bluetooth en la barra de tareas es bastante útil porque podemos ingresar a las configuraciones simplemente dando doble clic sobre ese icono pero por aquí tenemos esto, la configuración de bluetooth no la encuentro, acá está bluetooth si yo le doy doble clic no me envía las configuraciones para conectar algún dispositivo tengo que dar clic derecho y ir a las configuraciones entonces veamos cómo colocar el icono ya sea en la barra de tareas o aquí en los iconos ocultos a mí me gusta bastante en los iconos ocultos entonces primero vamos a entrar a la opción de iconos ocultos vamos a dar clic derecho en la barra de tareas, configuración de la barra de tareas y en la parte izquierda nos aparece barra de tareas dan clic sobre esa opción y van a buscar esta área de notificaciones van a dar clic en seleccionar los iconos que aparecen en la barra de tareas y si les aparece bluetooth por acá lo van a activar en este caso yo lo tengo por aquí, vamos a darle clic en activar a ver si me aparece, lo activo pero no me aparece en la barra de tareas ni en los iconos ocultos vamos a colocar otro digamos que este tampoco me aparece entonces vamos a activarlo desde otro lado entonces salimos ah bueno también verifiquen acá en activar iconos activar o desactivar iconos del sistema perdón y bueno por acá tampoco me aparece para colocarlo listo entonces vamos a entrar a bluetooth nos vamos a inicio bluetooth ya lo activé en el otro lado pero no me apareció entonces acá entramos en la opción configuración de bluetooth y otros dispositivos aquí vamos a estar en la configuración de bluetooth nos vamos al lado derecho y vamos a buscar la opción que dice configuración de sonido configuración de pantalla más opciones de bluetooth le damos clic sobre esa opción se nos va a abrir esta ventana y aquí nos aparece la opción no nos aparece porque está deseleccionada tiene que estar seleccionada esta opción para que nos aparezca en la barra de tareas mostrar iconos bluetooth en el área de notificaciones la vamos a seleccionar aplicar y aceptar entonces vamos a ver si ya nos aparece por aquí está en llegado a caso bueno vamos a quitarla quitar vamos a ver si se nos desactivó nuevamente bueno acá cuando le damos quitar es que se nos desactiva entonces la voy a activar aplicar y aceptar y voy a entrar al otro lado y la voy a desactivar entonces acá ya me tiene que aparecer acá configuración de la barra de tareas barra de tareas y seleccionar iconos que aparecen en la barra de tareas ahí debe estar seleccionada ah no está deseleccionada la seleccionamos y cuando está seleccionada nos aparece en la barra de tareas entonces si a ustedes les aparece a este lado y lo quieren colocar en los iconos ocultos simplemente con clic su senido lo llevan hasta la flechita lo sueltan y ya les va a aparecer en los iconos ocultos el icono de bluetooth y ya les va a aparecer en la barra de tareas y ya les va a aparecer en la barra de tareas y ya les va a aparecer en la barra de tareas Gracias.